Inga, esa ya no prendió esta marca Tengo una troca vieja, le dicen la carola Pero cuando va al baile, las bolsas suben solas Como no había güeritas, plaquitas de tacones Que subo una gordita y pegamos de raspones Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Hoy rongo aquí a Boston a ver una nalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos ahí, te pasando la garita ¿Qué hubo? ¡Hey! Esa obsesión ¡Hey! ¡Esta es sabor Miguelón! ¿Qué van a hacer o qué? Voy en mi troca vieja, pisteando una corona Si ustedes ven un yon, que yo veo una mamalona Como la ven ahumando Me arrumban los ojetes, pero si las calamos Yo les abro a boquetem Y ron, y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Hoy rongo aquí a Boston a ver una nalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos ahí, te pasando la garita ¡Ay! 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 ¡Gracias!